Este territorio que significa para mí mi vida entera, yo no me veo en otra parte. Es importante proteger el medio ambiente, por lo menos la recolección del cangrejo, la piangua, la chorga, la almeja, todo eso son cosas que se exportan, entonces solo no le sirve a uno, hay que proteger el mundo para todos. Acá el manglar, si uno no lo cuida, no tenemos de qué coger, porque el manglar acá es una fuente de vida. Si nosotros no somos guardián de su territorio, no hay esperanza. Tenemos que cuidar el medio ambiente para fortalecernos todos en el mundo, porque no digamos que no es para nosotros, es para todos. Nosotros vivimos del territorio, es nuestra vida. Yo soy de mi territorio, yo pienso el día que este territorio nosotros lo invadan, que hay que sacarlo uno de aquí, lo tengan que invadir, pues yo seré una muerta, porque yo tan fácil no me voy a ir. No, yo tan fácil no me voy a ir. Lo que me motivó a ser líder de la comunidad fue que, pues que a mí me parece muy bonito que una mujer también ayude al liderazgo. Entonces, pues que no pueden ser los hombres, hombre, hombre, hombre. Pero para uno salir allá, para uno ser líder de una comunidad, una lideresa de una comunidad tiene que sacarle el tiempo. Entonces, el líder es el motor de nuestra comunidad. Por eso, uno como mujer, quisiéramos un poco hacer líderes de la comunidad. Por eso, nosotros también queremos ser líderes, queremos ser motor de su comunidad. Uno siente miedo porque está rodeado de tantos problemas, tantas cosas, pero uno sigue adelante porque uno no puede fallecer. Si uno anda solo, pues el miedo le entra más miedo, pero si uno trabaja en conjunto, nosotros somos diez convirtios en esta comunidad, y si nosotros nos ponemos de acuerdo en conjunto, pues entre los diez, entonces pues uno anda como más seguro. Tiene que uno ponerse de acuerdo entre todos y ver qué hacer, porque tampoco puede uno porque sienta miedo aflojar. Yo invito a mis compañeras que nos metamos de fondo, para que juntas atarrayemos el cambio por un sueño pasivo. Gracias. Gracias.